www.ciudadano.news Miranos en streaming por nuestro canal de YouTube Escuchanos en 91.7 FM Seguinos en redes sociales Ciudadano News, una nueva manera de informar Bueno, es un placer presentarla y sumarla a este interactivo a la doctora Verónica Pavlovich Médica Nutricionista Con ella, reitero, vamos a conversar sobre este tema Hipotiroidismo de Hashimoto Pero nos vamos a centrar sobre todo en la alimentación Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, un placer tenerla con nosotros, gracias por sumarse al interactivo, bienvenida Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Muchísimas gracias Bueno, a ver, enfermedad de Hashimoto, trastorno Mediana, no sé si decir común, pero que hemos escuchado alguna vez O frecuente o poco frecuente, parece que sería lo más adecuado, ¿no? De la glándula tiroides Y para destacar, respecto de la alimentación ¿Con qué se vincula en este sentido? ¿Hay alimentación que pueda generar acaso este tipo de hipotiroidismo? Sí, mira, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula Generalmente, la mayoría de las enfermedades autoinmunes empiezan por un intestino permeable Así que es fundamental la alimentación Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, estamos hablando que el organismo Ataca a tu propio cuerpo, puede ser localizado, como en el caso de Hashimoto Puede ser sistémico, cuando estamos hablando de un lupus eritematoso, por ejemplo La alimentación en todas las enfermedades autoinmunes es fundamental Tener un plan de alimentación antiinflamatoria En el caso de Hashimoto, principalmente, yo tengo muchísimos buenos resultados en los pacientes Dejando el gluten y dejando los lácteos en primera instancia Es un poquito más complejo que eso, pero bueno, en líneas generales es eso Bien, bien, es parecida a la del celíaco, entonces Tiene un punto de comparación Disculpame, ¿se cortó? Sí, digo, es parecida a lo del celíaco, que tienen que dejar justamente los cereales Muy bien, estás muy bien orientado Hashimoto y celiaquía están muy relacionados Las enfermedades autoinmunes, como la celiaquía, están relacionadas con otras enfermedades autoinmunes Las estadísticas son variables, pero lo que vengo leyendo es que más o menos un 40% de los pacientes con Hashimoto Pueden tener celiaquía Entonces, siempre antes de empezar una alimentación libre de gluten Se aconseja, yo a mis pacientes les pido los anticuerpos para descartar justamente la celiaquía Claro, 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 y ahí se descarta entonces Y es increíble por lo que dice el parecido, ¿no? Entre una enfermedad y otra Pero, ¿cómo debe ser la alimentación entonces de una persona? En primera instancia me decía dejar los lácteos y los cereales Pero, ¿eso de primera instancia es para siempre? Y eso se va viendo como... Se puede ir introduciendo con el tiempo Pero, en líneas generales, lo que es el gluten es muy inflamatorio Es súper transgénico Hace varios años que el grano de trigo ha aumentado un 40% a expensas del gluten Entonces, forma una macromolécula que es imposible de digerirla para cualquier ser humano Se está sacando de muchísimas, muchísimas especialidades Hoy en día está relacionada con el intestino permeable Hashimoto, por ejemplo, aparte da muchísima cantidad de síntomas No es solamente un hipotiroidismo Da síntomas de ansiedad, depresión, tristeza Caída del cabello Uñas quebradizas Piel seca Intolerancia extrema al frío Constipación Y mucho a nivel reproductivo Hay muchos abortos a repetición Infertilidad Ciclos irregulares Entonces, al cambiar la alimentación El organismo se empieza a desinflamar Y empiezan a ceder todos estos síntomas También da síntomas, por ejemplo, a nivel osteomuscular La tendinitis del manguito rotador La facitis plantar Es muy extensa los síntomas que da Te quiero consultar, y ya le doy paso a mi compañero Carlos Que también te quiere hacer una consulta, Verónica Acerca de la enfermedad de Hashimoto en sí ¿Quiénes la padecen principalmente? ¿Varones? ¿Mujeres? ¿De qué edad? Mira, Hashimoto La padecen muchísimo más las mujeres Aunque puede haber algún hombre Y la edad promedio es entre 30 y 50 años Hay una base genética primero O sea, no todo el mundo se enferma De Hashimoto Porque tenga permeabilidad intestinal ¿Sí? Primero hay una base genética Se enferma el que puede y no el que quiere Luego de esta base genética Hay un gatillante Que generalmente es algún estresor Puede ser un estresor hormonal O un estresor Una pérdida de un familiar Una separación Divorcio Pérdida de un trabajo Generalmente está desatado Por algún gatillante Estresante Importante tener en cuenta Sí, ahora sí, Charly Adelante Sí, yo le quería preguntar ¿Qué es lo que es O cómo tenemos que entender Esto de intestino permeable? Bien, el intestino tiene que absorber Determinadas sustancias Cuando absorbe más cantidad de sustancias De las que tiene que absorber Y empieza a absorber tóxicos Eso desencadena una respuesta Del sistema inmune Y esa respuesta del sistema inmune Puede afectarte Cualquier parte del cuerpo Por ejemplo Una tendinitis del manguito rotador Como te decía recién Y también Bueno, en Hashimoto Lo que damos Es una dieta antiinflamatoria Que tampoco Damos azúcar refinado La soja La soja se desaconseja El maní La mantequilla de maní El maní Que se da normalmente En los planes de alimentación Porque tiene proteínas Y demás Y da ser saludable En caso de Hashimoto Tampoco se aconseja Así que bueno Si es una dieta Bastante estricta Que uno después va viendo Con cada paciente Cómo la continúa Pero el paciente Cuando se empieza a sentir bien Y por ejemplo Otro síntoma Que me faltó Es el insomnio Cuando el paciente Empieza a dormir mejor Cuando el paciente Siente menos dolores corporales Hashimoto también Da cansancio extremo Entonces cuando el paciente Tiene más energía Te dice Yo no quiero comer más gluten Es como algo automático Del paciente Y con respecto a los lácteos No es a la lactosa Sino a la caseína Que es la proteína La caseína tipo 1 Que es la caseína de la vaca Entonces por ejemplo Sí se pueden consumir Quesos de cabra Que no son tan ricos Pero bueno Es una opción Exactamente Exactamente Tengo que suponer De que estas enfermedades Son más frecuentes En adultos Y no tanto en niños También se puede producir En niños No es lo más frecuente Pero también se puede producir En niños En la enfermedad De Hashimoto Lo que hay Es anticuerpos Que van destruyendo La glándula Al principio El paciente Tiene las hormonas tiroides Normales Y tiene los anticuerpos Aumentados En este caso Es muy difícil Diagnosticarlo Si no se piden Los anticuerpos Porque las hormonas tiroides Están normales Con el tiempo Estos anticuerpos Empiezan a lesionar La glándula Y empiezan a producir El hipotiroidismo El caso contrario Es la enfermedad De Graves Que no sé si han escuchado Que es también Autoinmune Pero lo que hace Es estimular a la glándula Entonces tiene Totalmente Los síntomas diferentes Es Pacientes generales Flaquito Muy ansioso Entonces son enfermedades Las dos autoinmunes Pero una Por destrucción De la glándula Y otra Por estimulación Y hay una mixta Que se llama Hashi Graves Que tiene Todos los anticuerpos Doctora A ver Para saber Si tenemos O padecemos La enfermedad De Hashimoto Y estamos dentro De esta población Sensible Que está hablando Entre 30 y 50 años Por ejemplo Y si somos mujeres Por ejemplo ¿Hay alguna prueba Algún test Que podamos hacer Y que confirme esto En caso de que se presuma? Si Se hace Es muy muy simple El diagnóstico Se hace con una prueba De sangre Se piden los anticuerpos Antiperoxidasa Y antigliadina Ay, perdón Se me confunde Palabras también Que son muy complicadas Por lo que Y en el laboratorio Las hormonas tiroides Y una ecografía Doppler Bien Y con eso Todo se Ahí se Se puede confirmar Entonces Una persona Que padece Esta enfermedad De Hashimoto Si toma Alguna medicación Ahí viene un poco No lo quiero dar Por respondido Es una pregunta Pero puede tomar Alguna medicación Y llevar Alguna vida normal O ya va a estar Condicionada A pesar de que tome Algún tipo de medicación No Una vez que uno Baja los anticuerpos Se empieza a sentir Perfectamente normal Hay pacientes Que se le da La levotiroxina Que es la hormona tiroidea Pero en estos pacientes Cuando ya Tenés hipotiroidismo De Hashimoto En la primera Parte de la enfermedad Vos sos Eutiroidio Tenés la tiroides Normal No se dañó todavía Solo tenés Los anticuerpos Y estos anticuerpos Suelen producir Un cansancio extremo Los dolores musculares Dolores articulares Entonces Hay pacientes Que están Un tiempo largo A veces 5 o 10 años Con los anticuerpos Aumentados Y sería ideal Diagnosticarlo En esta etapa Porque el paciente No va a utilizar La levotiroxina Si cambia su estilo De vida También es importantísimo El tema del estrés Es manejar Manejar Gestionar el estrés Mediante actividad física Yoga Yo siempre le digo Que haga meditaciones Cortitas Hay muchísimas Hay que hacer muchísimos Cambios del estilo de vida Priorizarse Perfecto Es una actividad física Es casi imposible También mejorar Una de las claves Entonces también La actividad física Por sí Fundamental Dormir la cantidad De horas adecuadas El cerebro Necesita Desinflamarse Disminuir la neuroinflamación Y hay pacientes Que duermen 4 o 5 horas Y es imposible Que se den todos los procesos De reparación celular Si uno duerme tan poquito Ya en sí La enfermedad Hace que uno tenga insomnio Pero bueno Hay que buscar la vuelta Con suplementación Con magnesio Vitamina D Hay muchísimas cosas Para hacer Queda claro Doctora Pavlovich Muchísimas gracias Por su tiempo aquí En el interactivo Un abrazo muy grande Muchas gracias a ustedes Nos vemos cuando quieran Hasta luego Gracias La palabra de la doctora Verónica Pavlovich Médica justamente Nutricionista Wow Hipotiroidismo Me ha costado todo el programa La palabra Y seguro que me va a seguir La dudo Porque estamos acostumbrados A decir hipertiroidismo Es hipo Es la otra Hipotiroidismo de Hashimoto Enfermedad de Hashimoto También se la conoce Bueno Claves a tener en cuenta Sobre la alimentación De las personas Que padecen esta enfermedad Y otros datos Por supuesto Muy muy importantes Pero Creo que ha atendido esto a tiempo Como marcaba la doctora Y teniendo en cuenta Algunas cuestiones Con la medicación Y con el estilo de vida Se puede llevar una vida Completamente normal ¿Sí? Vamos a dejar esta entrevista Para repasar nuestra cuenta de YouTube Vos la puedas ver O ver las veces que quieras O también compartir Con quien vos quieras Hacemos una pequeña pausa Ya volvemos con más interactivo El interactivo 12 a 14 ¿Sí?